¡Fascinante! ¡Fascinante! ¡Venezuela! ¡Muestra al mundo la gloria de tu bantera! ¡Arrogante! ¡Expo eléctrico! ¡Buena, buena, buena! ¡Del sentir el pensado! ¡La otra versión de Venezuela fascinante! ¡Cada sitio, cada pueblo es un amor! ¡Tus mujeres es su lumbar! ¡Como su amor! ¿Te gusta la gana? ¡Como su amor! ¿Pero tú eres X? ¿De dónde? De la pequeña, pero siempre de... de la misma chinguita y a los toros Vamos a tratar de ir a la feria, a los toros no ¡Ay, me encanta! Primero, y esto es algo que... Que ya no hay, ¿verdad? ¡No! Pero es que no solamente que ya no hay Lo que hay son vacas Este... El Zuliano Y el Maracaibero No... Digamos que no es un... No es un público experto en el arte de la tauromaquia O sea... Pero las corridas eran extraordinarias Sí... Porque tenían otro colorido, ¿no? No es lo mismo... El templo en... Lo que es la... El conocimiento de las corridas en Mérida, en Táchira, en Valencia Claro, en Maracaibo No son especialistas Hay... Una gente que sabe Pero el que va a la corrida de la toro En Maracaibo Para las chinitas Extrañamente Termina yendo al toro Y no al torero Entonces... Es una cosa extraña No, pero se disfrutaban mucho, de verdad Muy buenas, muy buenas Este año empezamos a ir Al clásico Invitacional Copa La Chinita De Volleyball Master Que la gente de Fundabosu Nos invita así todos los años al equipo de Lara Nosotros representando a Lara Años atrás yo iba siempre ¿Ah, sí? Sí, yo siempre iba a la feria de la chinita ¿Y te enamoraste de La Gaita? No, La Gaita me ha gustado desde muy joven De muchacha De los aguinaldos y La Gaita de que era niña Pero... Cuando dice... O sea, La Gaita cuando Ricardo Aguirre Eso no... No se lo escucho, claro, no Pero eso es contemporáneo Ah, ok Es como hablar de billos O sea, tú escuchas tu música... Hablar de la vida sin billos es imposible Claro, imposible Hay una experiencia muy importante que tú has tenido En la adherencia pública En el ámbito electoral Cuando fuiste rectora del CNE Y has visto todos los procesos Y tienes una... Una experticia en eso, ¿no? Una vez más Concurrimos a un acto electoral Y... Se repite la historia De que... La mayoría esta vez De lo que perdieron Han decretado fraude De que hubo trampa Que hubo robo Inconsistencia Y todas esas... Este... Digamos... Lo que le están atribuyendo A parte de lo que han calificado Como un fraude electoral, ¿no? Pero sin embargo Hay unas voces que han dicho que no Que sencillamente Se perdió Asume la derrota Y para adelante Caso Henry Falcón Y caso otros voceros de... De la propia oposición ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, dentro del contexto político Que hoy en día estamos viviendo Y dentro de las actuaciones De los poderes del Estado Hay varios principios Que hay que respetar Que se circunscriben Antes de un proceso como tal Es decir, Antes del ejercicio De tu... Marca la opción De tu... Preferencia A la hora del ejercicio Del derecho al sufragio Lamentablemente En los últimos años Hemos tenido un órgano electoral Que normalmente Viene trabajando Siempre en beneficio O en ventaja Al partido del gobierno Violando un principio De igualdad Un principio De independencia Y un principio De publicar Los actos administrativos Y de publicación De los actos administrativos Para tratar de resumirlos Lo más que pueda Cuando vamos a un proceso electoral La constitución Establece los cargos De elecciones El tiempo que duran Constitucionalmente Como se tienen que realizar Las normas Que están vigentes La constitución Está vigente Y las normas Que rigen la materia También Que establecen procesos Como debes publicarlo La conformación De los grupos electores Bueno, todo lo que hay Que viene previo A un proceso electoral Cuando fuimos En el año 2015 Que se gana La asamblea nacional A nivel nacional Pues con esa mayoría Calificada El pueblo Bueno, de una manera Esos factores democráticos Activaron un mecanismo Que está en la constitución Que es el artículo 72 Para convertir Que es el activar Ser promotores De un referéndum Revocatorio El cargo de elección popular En este caso Era el de presidente De la república Mayoritariamente En un grupo de ciudadanos Salimos De una forma espontánea Se activó un mecanismo Con lo que está establecido En las normas Y lo que no está establecido En las normas también Con normas sobrevenidas O sea, son herramientas Que en vez de De ayudar A esa participación Que es lo que hizo Que ese ente rector Fue elevado a poder El garantizar La participación Del ciudadano Pero fíjate una cosa ¿Por qué? ¿Por qué no se? Ajá No Antes del voto Del 15 de octubre Claro, pero es que vuelvo Es que te tengo que enumerar Es que nos podemos ahora De hecho aislados Para llegar hasta donde hemos llegado Luego Bueno, un boom La gente sale Una evaluación De una gestión pública Porque para eso que Y quien tenía que tomar La decisión Si ese cargo De elección popular Continuaba en el cargo No, era el pueblo Con unas características Con unas circunstancias Y unos procedimientos Que están en la constitución El poder electoral Acatando una decisión De un tribunal penal Que no tiene nada que ver Con la materia Ni vinculante al poder electoral Era un ejercicio De un individuo O de varios individuos En diferentes regiones Suspende ese referendo Esto es una mala señal Para el mundo Y no le hace bien Al sistema democrático Que está establecido Por lo menos Nuestro ordenamiento jurídico Y lo suspendió Pero además Con normas preestablecidas Con criterios Que no estaban en la constitución Y este pueblo sale Es un pueblo de paz Es un pueblo Que tiene talento democrático Tiene un ejercicio Y le gusta que lo consulten Bueno Y costó y costó Y costó Que era tarde Que no era tarde Que bueno En fin no se dio Y luego no se convoca tampoco Al año que estaban ya Vencidos El mandato De los gobernadores Y los diputados Del consejo legislativo Pero yo recuerdo En mis años De toda la vida Llegué muy joven Al consejo Supremo electoral Luego El consejo nacional Llegué como rectora Porque a mí me votaron Unificar Lapso Porque eso Por la brindar seguridad jurídica Sobre todo Y no tuvimos elecciones regionales. En enero, bueno, las rectoras del poder electoral anuncian que hay que renovar a las diferentes organizaciones políticas. Ojo, yo soy una gran defensora de las organizaciones políticas. Considero que parte de un buen gobierno es tener organizaciones políticas sólidas y el respeto por el Estado de Derecho. Y sin embargo también fuimos a validar, pero con unas condiciones que ni siquiera estaban en la ley. O sea, la ley establece un mecanismo y nos pusieron los que eran y los que no eran. Y lo vencimos. Lo vencimos porque todo es un pueblo que quiere resolver indiscutiblemente la crisis que tenemos de manera pacífica, democrática, electoral y constitucional. Llegamos al 15 de octubre. Bueno, no, entonces vino una crisis. No hay ningún secreto de protesta. Pidiendo parte de esta protesta era porque yo protesté y salí a la calle. Bueno, yo no a la calle, yo no dejo de estar en la calle. De una u otra forma, pues el trabajo social, pero también políticamente exigiendo que se convocaran las elecciones que estaban retrasadas. La habían convocado para el primer semestre, había anunciado la rectora, una de las rectoras del CNE, que eran para mediados de este año. Y bueno, al final vino la Asamblea Nacional. Luego hicimos una consulta popular, los factores democráticos. Y posteriormente, pues la Asamblea, el presidente de la República, haciendo uso de un artículo constitucional, solicita que se convoque una elección sin previamente haber cumplido un requisito, que es que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pues la convoca o la solicita, es el pueblo. Porque los poderes constituidos no tienen el don de ser poderes constituyentes. Pero bueno, ya esa elección se dio el 30 de julio. No era ningún secreto los resultados. La verdad que yo no entiendo por qué. Porque bueno, fueron solos, era una consulta interna de ellos, entre ellos, participaron. Los resultados, pues sin testigos, sin nada, pues te dan un cuantum allí. Y de verdad que nosotros en la Asamblea Nacional tuvimos bien claro, por nuestra historia de un partido que tiene 76 años de fundado, nuestros mártires también tuvieron luchas con gobiernos muy difíciles, de Goma y luego Marco Pérez Jiménez. Y nuestros jóvenes entendieron que había que formarse, había que educarse y que la parte cívica, el ejercicio del derecho cívico, sí cambia dictadura y sí cambia regímenes totalitarios y que son abusadores del Estado de Derecho y de la Constitución. Tengo que identificar. Y al retorno, te vuelvo a hacer la pregunta porque te permití que establecieras un marco referencial de los últimos tiempos para que la gente, en un contexto, ¿no? Claro. ¿Dónde estuvo el fraude? El 15 de octubre. ¿Cómo se constituye ya, se configura el fraude electoral, si es que lo hubo? Para que hablemos entonces de los próximos eventos, tanto a lo interno de la oposición de la MU, si es que existe, como a nivel electoral. Identificamos, usted tiene la palabra, a través de Somos TV, Aventura TV y Canal I.